Feliz tarde de nuevo en este jueves 6 de abril con su programa nuestro programa la fiesta es con las bandolas que llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la persona de su ministro Ernesto Villegas en la dirección de la radio Mario Penyán Mari Penyán perdón la coordinación y la producción Liz de Ramos nuestra amiga Liz de Ramos directo de Palotal Liz de en la producción del programa Jen Maria Riechi en los controles nuestro Benito Palacios y aquí estamos con Luis Gino también que nos visita está haciendo algunas pruebas bienvenido Luis Gino hoy tenemos un programa como casi todo pero el de hoy tiene una especialidad especial voy a conversar agradeciendo de nuevo a los integrantes aparte de los integrantes del conjunto de música tradicional Lino Gallardo que estuvieron la pasada semana los escuchamos al comienzo del programa con la pieza que compuso y canta Ramón Toro mi querido y amado Ramón bendiciones para ti Ramoncito gracias muchachos por estar aquí de nuevo invitados todos a visitar y a inscribirse en la escuela de música Lino Gallardo donde siendo una escuela del Ministerio del Poder Popular para la Cultura no tienen que cancelar ningún bolívar para estudiar música tanto académica como tradicional invitados todos a la escuela de música Lino Gallardo mayor prueba de la excelencia de la escuela los muchachos que nos visitaron la pasada semana y de los que acabamos de escuchar recuerdo a Camaguan autoría y canta Ramón Toro quería sobre ese programa hacer un comentario porque de verdad que la emoción me embargó y dije e hice unas cuantas locuras como por ejemplo decir que Oslo era la capital de Canadá cuando es la capital de Noruega de verdad mil disculpas y sobre todo la primera canción que Ramón dedica a José Gregorio Hernández nuestro beato realmente está es un arreglo que se hizo en torno al polo más no es un polo lo llamamos aire de polo que tampoco hicimos esa explicación que era bien importante Ramón escribe un poema que no es realmente la forma poética que se utiliza para cantar el polo entonces de allí que usemos la melodía del polo más hablamos de aire de polo porque no es realmente un polo hago esas dos aclaratorias también quería llamar la atención sobre el 2 de abril pasado que es el día en el que se celebra se celebra no, mejor dicho se recuerda y se trata de sensibilizar a las personas con respecto al autismo la condición de autista en la generalidad de las veces las personas que tienen una condición no solamente autista una condición de tercera edad una condición de sexo cualquier condición son juzgados son maltratados por falta de comprensión y fundamentalmente por falta de respeto quería entonces llamar la atención sobre el 2 de abril y sobre todas las condiciones en especial esta que se recordó este día que es la del autismo por favor pónganse en los zapatos del otro y traten de entenderlo y de sentir lo que siente para que seamos más sensibles más humanos para que seamos más gente simple y llanamente y podamos ejercer el amor que eso es lo que somos nuestra condición primaria es el amor y deberíamos practicarlo regalarlo disfrutarlo sobre todo con todas estas personas estos hermanos que lo necesitan de verdad agradecidos con este llamado de atención a nuestra sensibilidad también quería felicitar a mi amigo el maestro Eche Hurtado por la celebración de los 18 años de lo que ya él dice que ya no es un proyecto evidentemente es una realidad de la siembra del 4 desde el momento en el que cumple 18 años se realizó un concierto el domingo de verdad maravilloso extraordinario y también hizo cheo el anuncio de la cátedra de 4 que se está organizando en la Universidad Central de Venezuela en la cual bueno estoy honrada y alegremente involucrada junto a mi hermano Alexander Lugo compañero de programa tenemos la responsabilidad de desarrollar el componente docente de esta cátedra que a la cual van a estar todos invitados y que es un precedente y además la realización de un sueño de todos los que trabajamos este instrumento y de todos los que trabajamos en el gentilicio musical venezolano de verdad muchas gracias a cheo y felicitaciones y palantes para allá como dice el dicho felicitaciones también a todos los que participaron en este concierto sobre todo a los jóvenes insurgentes que están haciendo un trabajo bueno montados en un cohete para la luna como decimos por allí Ropsaida aquí tenemos a dos guerreros de verdad que sí dos guerreros de toda la vida de sueños de realizaciones de llevar adelante proyectos e ideas con miras a ayudar a construir sobre todo construir con las comunidades desde los niños los abuelos y todo ni siquiera con las uñas sin uñas trabajo de puro corazón de puro amor de verdad mi admiración y respeto para Ropsaida y Juancho que son nuestros invitados especiales hoy en el programa Rosaira Marcos Vera y Juancho La Rosa Velasco bienvenidos gracias por aceptar esta invitación que realmente se la hizo Alexander para quien pido por favor su oración Alexander tenía muchas ganas de venir al programa pero resulta que lo citaron porque el sábado debería estar ocurriendo su intervención quirúrgica que es una intervención simple y llanamente es bastante sencilla no es por nada malo como ya hace dos semanas dije porque ya se la han suspendido dos veces a la tercera va la vencida y sabemos que va a regresar repotenciado de verdad mi mejor deseo por tu bienestar por el éxito de esa intervención Alexander te amo te quiero te adoro yo también te amo Alexander y bendiciones al igual que Corina a Corina su madre que debe estar escuchándonos y en todo caso si no están escuchándonos igual abrazo para ti Corina Rosaida y Juan cuéntenme cuéntenos aquí estamos por una actividad bellísima que están realizando a la que llamaron un 4 por el Conuco así es un 4 para el Conuco un 4 para el Conuco ciertamente bueno primero que nada la historia así digamos de cómo se creó está en nuestras redes arroba la guarura el agua nos une perdón arroba la guarura raya el agua nos une arroba el agua nos une perdón www el agua nos une guión el naranjal que es la comunidad donde vivimos punto blog spot ah el blog lo creamos lo creamos porque teníamos una página en desuso por ahí que se llama como dice rosaida y decidimos no publicar ahí porque se iban a perder aunque tienen un documento histórico esa página se iban a perder tenemos una solo para la adquirencia del naranjal donde vivimos en la comunidad donde vivimos y es esta que es un blog spot un blog gratuito que en otros momentos de la vida ha resuelto claro volver a resolver ahora a los que quieran saber más y están las redes sociales nuestras que si son arroba la guarura tanto en instagram como en facebook de vez en cuando en twitter solo que en twitter siempre nos metemos en otro tema porque twitter es como para pelear verdad y nosotros nos dejamos de eso nosotros somos bien pelones pero no todo lo contrario si justamente yo venía con ganas de decir lo que esta mañana al tomarme el café y ver y ver el sol entre nubes porque hoy salió como medio medio así rezongón el sol me tomaba el café y yo decía conchale de verdad que nos ha tocado una venezuela en donde uno escucha en la calle decir la cosa esta fea la cosa esta fea la cosa esta fea y nosotros como que como que dijimos bueno si es verdad estoy como feita pero definitivamente la fealdad o la belleza depende de como de como realmente la sintamos nos acostumbramos en muchísimos años ya casi 70 años nos acostumbramos a mirar una belleza rentista o sea mirar una belleza punta de petróleo a mirar el edificio grandotote mira las torres sotas mira y yo creo que ha llegado el momento así como pasa con los seres humanos que cuando llegan a los 40 empiezan a buscarse otras bellezas bueno yo creo que llegó la hora de no solo buscar otras bellezas sino construir otras bellezas desde lo más feo porque es verdad quien va a negar que estamos feos estamos feos para la foto pero pero digamos estamos feos porque estamos feos yo digo exacto o sea que la realidad es como fractal pues porque porque la belleza es una decisión totalmente y así fue en el naranjal pero llegar a esto fue posible solamente desde la mirada de los mayores desde la mirada de Luis Lugo que van a ver su historia en nuestro canal de YouTube buscando en la Guarura y la Guanojune un 4 palconuco también van a llegar a YouTube la mirada de Luis Lugo que fue el cultor que nos enseñó a tocar la fulía naranjaleña que es una fulía que parece una salve que es muy es muy acompasada es muy es muy pausada nos lo enseñó también Germán con su agradable humor con sus con sus manos callosas y y toda su memoria de esa montaña nosotros estamos ubicados el naranjal está ubicado en la hacia el norte de la cuenca del Tuy estamos arriba del túnel Los Ocumitos en esa montaña neblinosa donde siempre llueve donde estamos llenos de manantiales estamos llenos de una fauna y una flora prácticamente en muchos de sus sectores virgen aún y bueno los viejos hacían mucho referencia a ese paisaje a esa naturaleza al agua a los saberes del agua a los a los seres del agua y nosotros pasamos un tiempo investigando con ellos dialogando y conversando estas cosas y y nos dábamos cuenta que que el ímpetu con el que nosotros pregonábamos o pronunciábamos batallas este empezaba a suavizarse y empezaba a convertirse en en un ademán del lugar o sea nos empezamos a sentir en el lugar ya no llegábamos con ímpetus ni ni jurídicos ni políticos ni ideológicos sino que empezamos a sentirnos del lugar y esto se consolidó aún más cuando una niña que va a escuchar este programa que se llama Estefanía Díaz nos dijo en un rezo salíamos de un rezo muy triste porque ocurrió el asesinato del hijo de nuestro compañero Freddy Mendoza en esas tierras que se ponen feas a veces y nos asesinan muchachos pero saliendo del rezo Estefanía nos tocó la mano y dijo ¿y cuándo nos volvemos a ver? para nosotros eso fue una iluminación para nosotros esa fue la luz y con ella llegaron 24 chamos imagínate y empezamos entonces bueno vamos a cantar aguinaldo hicimos chaperos cantamos aguinaldo fuimos a la iglesia la iglesia que andaba sola en esos tiempos se sintió súper súper contenta de recibir ese montón de niños cantando navidad y después llegamos y dijimos bueno ¿y qué hacemos ahora? y miramos hacia arriba y los bambúes nos dijeron así con su sonido y su viento y su gracia nos dijeron bueno aquí estoy yo hicimos kitiplá y aprendimos kitiplá aprendimos porque Juancho y yo hemos ido aprendiendo en el camino con ellos y de la mano de Juan Carlos Zamora Juan Carlos Zamora es un cultor al no le gusta es un maestro incansable al no le gusta que le digamos eso pero es así tiene más de 30 años de experiencia de las tradiciones populares y de la mano del emojido y bueno esta historia continúa va a continuar sí claro vamos a anunciar la emisora y vamos a escuchar antes una bandolita en virtud del programa y vamos a escuchar 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 por Alba Ciudad 96.3 FM ya regresamos las dos y treinta y cinco minutos seguimos junto a los maestros Alexander Lugo y Milagros en la fiesta es con las bandolas por Alba Ciudad 96.3 FM y vamos a escuchar Que yo me enamoré, cantando este golpe de arpa. Que yo me enamoré, no pierdo las esperanzas de enamorarme otra vez. Que yo me enamoré, no pierdo las esperanzas de enamorarme otra vez. Que se la pasa volando y sin te perdí sabanera. Que se la pasa volando y por los montes que lo atando, buscando por donde quiera. Y sin te perdí sabanera que se la pasa volando y por los montes que lo atando, buscando por donde quiera. Hoy le fue el del volón, le fue el primero, le fue el del volón. Hoy le fue el del volón, hoy le fue el del volón. Después de las cuatro cuerdas llorará mi corazón. Hoy le fue el primero, la prima y después del del volón. Después de las cuatro cuerdas llorará mi corazón. Yo solito estoy cantando, yo solito estoy cantando, yo solito cantaré. Yo solito estoy cantando, ay, ay. Yo solito cantaré. Yo solito cantaré cuando la botella venga. Yo solito beberé, yo solito estoy cantando. Yo solito cantaré cuando la botella venga. Yo solito beberé. Yo solito reports. Yo solito beberé, yo solito examinar. con la comay, que se unira con la tía y el hijo con la maíz, tan bueno que va bailando el comay con la comay. Tan, 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 salgan a bailar mujeres, que ya lo hago, solo se llama, salgan a bailar mujeres. Que la bandola ya la llama, que el muchacho que le toca se le va por la mañana, salgan a bailar mujeres, que la bandola ya la llama, salgan a bailar mujeres, que la bandola ya la llama. Que la bandola ya la llama, que el muchacho que le toca se le va por la mañana, que el muchacho que le toca se le va por la mañana. Tan, 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 yo no sé cómo me llamo y si me preguntas digo yo no sé cómo me llamo, y si me preguntas digo yo soy Camilo Bucampo, yo soy Bucampo, yo no sé cómo me llamo y si me preguntas digo... Caramba, caramba, escuchamos antes de irnos a María Fernanda González, A lo mejor muchos se preguntarán quién es esa, porque resulta que todos la conocemos como Máfer, extraordinaria ejecutante de la bandola y además una de las mujeres bandolistas, que no somos muchas, digo en plural porque soy una de ellas. Además me encuentro con la sorpresa de que Máfer está escuchando el programa, abrazos, bendiciones Máfer, orgullosa y alegre, alegrísima de que estés en sintonía. Además que sabes que estás en la lista de nuestros invitados, que espero sea pronto, no importa que estés por allá lejos, pero ya sabes que ahora todos estamos muy cerca por la tecnología. Y comenzamos a seguir la obra en... Claro, no, si tiene por favor, además Máfer es la gerente de la bandola, su trabajo extraordinario de difusión, de amor por este instrumento y por la venezolanidad, Máfer ha recorrido el planeta con la bandola llanera que es su especialidad, y de verdad muchas gracias por ese trabajo, felicitaciones y bendiciones Máfer, además por sintonizarnos, de verdad, repito, orgullosísima y alegre de... No sabía, no sabía. Voy a saludar también a algunos amigos, oyentes, escucha, siempre están allí fieles con nosotros. Hoy varias sorpresas, también está mi prima Andreina García, que me enteré que está escuchando el programa, besitos Andreina, gracias. Pierre Calani también siempre nos escucha, Ramón, al que escuchamos cantando al comienzo del programa, es otro fiel oyente. Karina Mavares, Fabiola Mavares, hermanas, cantantes, músicos, estudiantes de la escuela Lino Gallardo. También están las estudiantes, fervientes, alumnas de nuestros invitados, Yaide Liscadenas, está la familia Escalona, Eleodora, con sus hijos Mauricio, Eliú, está también Yurami, Mendoza, que son de la comunidad del Naranjal. Gracias muchachos por sintonizarnos, ya los visitaremos por allá, a ver si hacemos incluso un programa allá en la comunidad. Te compro la idea, listo. Sí, de verdad, se me ocurre en este momento que podemos hacerlo. Por allí también tenemos a otro excelente mandolista, me alegra mucho que esté en sintonía, nuestro amigo Juan Descalzo. Gracias, Juan, un abrazo. También invitado, también en la lista de invitados, oíste, Juan, vamos a ponernos de acuerdo. Los integrantes del conjunto, Lino Gallardo, están todos allí en el grupo enviando mensajes, agradeciendo también su participación. Gracias a todos. Nuestra Lilian Córdoba, siempre allá desde Chile, recordando su patria bonita. Saludo a Ricardo Sandoval, que estuvimos hablando también esta semana, y a su papá, Alfonso. A Eladio Mujica, también, que tuvo la gentileza de hacer algunos comentarios por el programa pasado, sobre todo llamando la atención por lo del polo. Y escuchamos entonces, con Máfer, antes de irnos, el quitasueño, que es de su autoría. Y luego escuchamos un golpe de arpa, cantado por nada más y nada menos que Mónico Márquez, nuestro patrimonio cultural viviente, acompañado del grupo Estribillo, y sonando la bandola oriental, ejecutada por Milagros Figuera. ¿Quién será esa? Recuerdo, además, con esta ejecución, que fue... Ese disco fue producido y grabado, mezclado. La maravilla de ese disco fue gracias a nuestro siempre recordado, en este programa, amigo, hermano, amadísimo, José Ignacio Hernández, quien ejecuta el bajo en esa grabación. Gracias siempre, Ignacio. Volvemos entonces con Rosávida y Juancho. Un 4-Palconunco, que además es una actividad cuyo objetivo principal y primordial son los niños. Sí, las niñas y los niños del barato. Las niñas y los niños, exactamente. Y los jovencitos que están así, como... Es rápido en nuestras tierras el dejar de ser niños. Y estamos tratando de alargar eso por lo que hacemos. Bueno, porque nosotros somos un buen ejemplo, seguimos siendo niños. Gracias a Dios. Así es. Entonces, ¿por qué no brindarle ese privilegio que hemos disfrutado tanto a los muchachos que tenemos más cercanos? La experiencia nuestra son 10 años de investigación. Primero con mayores, luego con madres, luego con hombres y mujeres que trabajaban el campo. Trabajamos el conuco junto con ellos. Nos ordenamos junto con los conuqueros para hacer cosas. Tanto lo común como lo de cada quien. Y estábamos trabajando el velorio de Cruz. Pues el velorio de Cruz de Mayo era algo fundamental para... Porque era una fiesta de 25 años, no celebrada públicamente. Nosotros volvimos a hacerla pública. Y iniciamos un proceso con muchas dudas de revitalización de la fiesta en el Naranjal. Ahí inmediatamente nos dimos cuenta que había una fulia propia. Porque quedaban dos cantores de esa fulia propia. Que no se parece a la de la costa mirandina. Sino se parece más bien a lo que por allá, más allá de San Casimiro, se toca en el Alto Huarico. Ese se parece más a esa fulia muy salve. Que atrajo a algunos amigos que afortunadamente, creo que sin la atracción igual les hubieran acompañado. Pero como Jesús Blanco Totoño, que no está con nosotros ya. Pero que nos ayudó mucho en la investigación de los primeros tres años. La fervida... Irreparable. Sí, irreparable. Pero bueno, vive con nosotros a cada más. Siempre, sí. Totoño hizo cosas como... Ah, tú escribes décima. Y las improvisas. No. Y las recitas. No. Te jodiste porque... Si no las improvisas, no me sirve. Y no le sirve a tu gente. Bueno, ahorita estamos no solamente nosotros, sino los muchachos improvisando décima fulia. Y algunos siguen escribiendo porque el miedo es el enemigo a vencer a todos los niveles en esta batalla nuestra. Y el miedo a improvisar es el más chiquito. Comparado con los otros miedos que nos toca vencer. En las comunidades. Hacer comunidad, decimos nosotros. Entonces, por eso se llama un cuatro palconuco milagro. Porque nosotros no queremos que la música, que te da las posibilidades del mundo, y es una manera de abrazarse, que se multiplica, que no tiene límite, que rompe toda frontera o toda diferencia. La música no puede ponerse egoísta y no puede intentar salvar al muchacho de su propia comunidad. Ahora, la música, la música, que los muchachos se encuentran para recuperar la comunidad y para salvarla. Por eso cuando hablamos de un cuatro allá, lo clavamos así en el conuco. Si es un cuatro palconuco y lo clavamos en el conuco como si fuera un palo de yuca. Que no es un espantapájaro, sino más bien un imán. No, eso es un espantapájaro. Un palo de yuca. Es que no hay espantapájaro que tenga respeto. Y que sea cuatro. Eso, no sé si funciona en las granjas de Europa. Pero los pajaritos del naranjal no le paran a espantapájaro. Los pajaritos del naranjal son malandros. Sí, yo creo que todo lo es Venezuela. Entonces, bueno, en todo caso, esa es la razón. Y lo otro es que nosotros, el pensum de la escuela es la fiesta. Y no es así como decir, se relajó la cosa, no. Se puso rigurosa. La fiesta nos pone el rigor de vivir un tiempo, que es el tiempo de la comunidad. Y trabajamos para eso. Por eso decimos que es de músicos. Y decimos, para que quede claro, de bailadores y cantadores. Porque es que aspiramos que sean músicos, si ellos quieren bailarines, cantantes. Pero primero que se canten a sí mismos. Que le canten a los suyos. Que bailen la fiesta por disfrute, por afecto y por amor. Como una cosa social y cultural. Como la fiesta de su conocimiento. Al conocimiento del campesino y del conozco venezolano. Por eso es fundamental esa visión. Y la ponemos en práctica en todos los ejercicios de encuentro que hacemos. No es teórica, sino que hay un ejercicio para que suceda. Y se expresa en la prosa, en las letras, en las angustias nuevas que van apareciendo en los jovencitos, en las jovencitas. En la manera en que ahora manejan el amor. Que siempre es angustiante a esa edad, pero que va surgiendo. Y se va llenando de metáforas. Se va llenando de lo que los rodea. Enamorar a punta de cambures y de piña y de yuca y de la ireña y de guaje a la muchacha. Ya es un reto. Porque está en sus versos para enamorarla. Claro. Saber qué flor le está regalando. Y ir a cortarla y acompañarla de un verso. En eso se van puesto los muchachos y las muchachas. Y las mamás. Porque en esta escuelita. Y las abuelas. En esta escuelita. Fundamental. En esta escuelita. Y me están escuchando un poco de músicos. Yo que no lo soy. Sino un devoto de la cruz. Pero fíjense. En las escuelas de música que yo conozco mucho. Porque toda la vida he estado cercano a la música. Mi familia es de músicos. Y la de Ropsaida también. Bueno, todos los músicos de la de Ropsaida se pierden de vista. Son famosos. Entonces, pero el... Por cierto, hay uno que nos está apoyando mucho. Muy querido. Que es un gran... Que toca la bandola como tú. Nómbrelo. Saúl Vera. Excelente. Nada más y nada menos. Entonces, él dijo. Sí, me gusta. Son unos quijotes. Como cuestionando. Porque él dice. Ay, coordenen eso. Pero me gusta. Todo lo que yo pueda hacer. Sí. Entonces. Se parece a él. Se parece a él lo que estoy diciendo. Yo no lo conozco. Porque, bueno. Él se había ido antes de que Ropsaida y yo no conocieran. Pero sí. Uno de mis maestros. Con su música. Y su belleza. Entonces. Esa escuelita. La escuela nuestra. Las madres. Las tías. Y las abuelas. Son fundamentales. A veces van ellas y no van los niños. Y eso es igualito como si. ¿Por qué? Porque el niño se distrae. Ella no se distrae. Ella practica. Ella aprende los acordes. El niño los aprende. Claro. Más se aprende con el ejemplo que con la palabra. La mamá diciendo. Esa no es la pisada. La mamá no toca cuatro. Pero sabe cuál es la pisada. Ahí está ahí. En nuestras escuelas de arte y de música. Yo estuve en alguna. Los padres se quedan afuera. Y en general nuestra escuela. Creo que es una de las principales razones de su crisis. En la mía no. En relación con la familia a partir. En la tuya no. Y la de Alexander Lugo. Ahí es la puerta. Entonces uno. Te comes el desayuno en la puerta. Te tomas todo el jugo. En la nuestra novela. En la nuestra se come todo adentro. Se toma todo adentro. Y todo el espacio está roto. De hecho. A veces es un corredor. No tenemos infraestructura. A veces es la casa comunal. Pero a veces están las bombonas de gas. Porque viene el gas. Entonces no se puede trabajar. Y todo el mundo está gritando. Esa no es tu bombona. La ambucia. Ahí no podemos dar clases de música. Entonces nos vamos para el galpón. O nos vamos para la bodega de Vandre. O nos ponemos en la acera. Y funciona. Entonces. Hemos hecho excursiones. El amor siempre funciona. El amor funciona. Hacemos excursiones. Hoy la clase es en la casa de señora Yolanda Hidalgo. ¿Verdad? Y preparamos a Yaquita. Le gustó ayer a un locutor. ¿Qué es eso? Me pregunta. Explícame. Así empezó. Explícame qué es eso de sancocho pedagógico. Sí. Bueno. Es que barriga llena. No solamente corazón contento. Sino lucidez e iluminación. No hay nada que la comida no abra. Excelente. Mira. Nombraron a Saúl. Voy a usar a Saúl como excusa. Para que escuchemos un joropo del pueblo de San José de Guaribe. Que además está en un disco. Bueno. Esta grabación es una grabación en vivo. Pero este joropo está en un trabajo extraordinario que hizo Saúl del joropo de San José de Guaribe. Se llama Guaribe de las Bandolas. Donde recopiló a todos los maestros ejecutantes de ese instrumento. De la bandola guaribera que tiene una característica y es muy particular. Entonces vamos a escuchar Río Claro que es ejecutado, por cierto, la bandola la toca Alexander Alvarado. Que es uno de los muchachos allá de... No nos va a dar tiempo. No hay tiempo, ¿verdad? No me había dado cuenta de... No me había percatado, perdón, del tiempo. Son las 2 y 54. Ya incluso nos pasamos el tiempo. No, bueno. Simplemente despedirnos. Y decirles que el programa llegó a todos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la figura de su ministro. Dios mío, hoy tengo clapsus con los nombres. Ernesto Villegas y en la dirección de la radio Mari Penyam. La coordinación, nuestra amiga Liz de Ramos. La producción del programa Genmaria Rechi. Benito Palacio en los controles. Y Luis Gino está grabando el programa para ponerlo luego en el canal. No, Luis Gino. CulturaVenezuela.com y en su programa. Sí, Luis Gino, ¿cuáles son las características que... Bueno, todo el mundo sabe cuál es el canal de Luis Gino. Hasta nosotros. Gracias, Juancho. Debemos hacer otro programa definitivamente. Y a la audiencia le digo, conózcanos. Absolutamente. Búsquenos en las redes. Todo el mundo debe saber cómo es el 4 para el grupo. Colaboren con 4 en el Conoques. Y entonces, miren, ahí está toda la historia de la campaña que estamos haciendo, que se llama igualito. Un 4 para el grupo. Sí. Gracias, mis amores. Feliz tarde, feliz. Bendiciones para todos. Río Claro. Río Claro. Vamos a escucharlo aunque sea de despedida. Río Claro. La mulebra y colorado, el azul lo compasí, yo tanto mi humano, y en esto yo soy primero, yo tanto mi humano, y en esto yo soy primero. Porque un gran partido al perro, que entienden en el caballo, la vela de rosero, prometílese las flores, prometílese las flores, prometílese las flores. Y en este argumento yo, me da la copa con tu voz, con historias de aliente, pinto la joya más bella, y en esto yo soy una estrella, y hace un restante tiempo. Pinto con velas de cerentero, a San José María, pinto los claros de tía, y trato la noche oscura, pinto los claros de tía. La impresión la noche oscura, y pinto con gran tendura, a la cruz de boca mía, pinto yo con mi patrilla, a María la Magdalena. La impinta una noche buena, a la cruz de vista mía. La... Te llamaban ya, saroma, te acompañaba Jesús, te inviste la bola de la luz, agrega tu corona. Y te llamaban ya, par pitched a la mar que acompañaba Jesús, te inviste la rosa luz, agrega tu corona. Si te inviste la rosa luz, agrega tu corona. Con tu voz en la lluvia. Y te doy leyes de Roma, con todo lo que hayan días, y un mato que cubría del pecho de una mujer. Y te doy leyes de Roma. 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 Y te doy leyes de Roma.